A través de sus discos, como Te Voy a Olvidar, edición de Superlujo y de Plaza en Plaza, el grupo mexicano Los Ángeles Azules unió a fanáticos de la cumbia y a los amantes de la música clásica, afirmó el director de orquesta Odilon Chávez. Le estaba yendo muy bien al disco, sin la orquesta, con los puros duetos, y cuando entra a la orquesta fue como a ver qué pasa y fue impresionante, se nos salió de las manos. En números, en presentaciones, en fama, en que de un año a otro el que traía música de cumbia, los chavitos bien que traían cumbia en su iPhone, eran qué barbaridad para la fiesta. Odilon Chávez, con dos décadas de trayectoria musical, fue la reglista, director y productor de orquesta de ambos discos, en los que Los Ángeles Azules cantan a dueto con artistas como Jay de la Cueva, Jimena Zariñana y Leonardo de Lozana, entre otros. Y el primer intento fue como, es que la cumbia no puede perder su sabor, no puede perder esa naturalidad. Entonces la idea fue hacer cumbia sinfónica, no una fusión de cumbia con una orquesta o con música orquestal. Entonces termina siendo cumbia sinfónica, no sinfonía cumbiosa. El listón de tu pelo es de los que más me gusta, es el que me pidieron la introducción, solamente sinfónica, como para sorprender al público, sí se sorprende, eso está bien padre, porque entran Ángeles Azules, cantan un set de seis, siete, ocho canciones ellos solos, y luego atrás de un telón ya está la orquesta, y se levanta el telón y arranca la pura orquesta y la gente enloquece. En diferentes plazas, en diferentes teatros, en diferentes auditorios, mucha gente que ya seguía a Los Ángeles Azules se nos ha acercado, o en lo personal se me ha acercado, y me han dicho, es que yo antes de esto me daba flojera ir a un concierto de música clásica, y a partir de esto voy y me gusta. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.